¡Suena los tambores de guerra! ¡Se escuchan las trompetas! ¡Sean bienvenidos todos ustedes a La Grieta! I'm Skillet y tenemos a Milo, que están en Infinity los dos. Estos dos chicos que vienen directamente de un reality show. No son las bases normales que conocemos nosotros, entre comillas, porque, a ver, en eSports lo que es normal no existe, ¿no? Sí, no, no. Lo que va a ser interesante va a ser observar cómo se acoplan al juego competitivo. Al macro, ¿no? Al macro, exactamente. Seamos honestos, yo la verdad es que me quiero mantener escéptico. Es un, ok, venga, te han dado la oportunidad, algo te vieron. Vamos a ver entonces cómo lo llegas a hacer dentro de la partida. Bueno, pero Shanti, ¿no dijiste sí o no? ¿Sí dan o no dan? Yo pienso que, por lo mientras, es un no. Bueno, cuando acabó el desafío de Spillan había muchas dudas de si de verdad estos jugadores pueden llegar al MVP o tal vez no tienen el nivel y solamente es por apariencias, pero habiendo jugado ya scrims, practicado con el equipo, siento que si sales de desafío de Spillan tienes mucho nivel y puedes llegar a competir en la LVP de tu país. Mi nombre es Mauricio Barras Escamilla, también conocido como AmSkillet en la LVP y en el servidor de Latinoamérica Norte. Nací en la Ciudad de México, pero actualmente vive en la Ciudad de Querétaro. Y juego para el equipo de Infinity Academy. Nunca he tenido muchos amigos, por lo menos en cuanto se refiere a persona, pero siento que los videojuegos pueden unir mucho a las personas, ya que es una pasión, por lo menos lo que yo tengo por este juego. Yo jugaba mucho Halo y a la vez presté una vez el juego y lo intercambié por un Gears of War, por ejemplo, y me terminé también enamorando de esa franquicia. Y terminaba más tiempo jugando el Gears of War que el Halo, por lo menos competitivamente, pero cuando se descompuso mi ECO 360 no tenía dinero para repararla. Entonces lo único que quedaba era una computadora viejita que teníamos en la casa, que apenas servía para ver el navegador. Por youtubers que veía, encontré el LOL. Dije, le voy a dar la oportunidad a jugar el LOL, a ver qué tal. Y de ahí fui jugando, fui jugando. Y entonces de ahí me empecé a motivar y siempre quería ganarle al jugador que estaba arriba de mí. Y de repente ya como mis amigos empezaron a dejar el juego, pues dije, le voy a intentar a la Ranked a pesar de que fuera más que nada un hobby y pensaba que no podía llegar a nada. Toqué Master, eventualmente Retador y bueno, de ahí se fue transformando en más deseo de competir. Fue algo raro que me llamaran los de USPN. Realmente fue por email. Llegó de repente un mail a creo que todos los jugadores y básicamente estaban buscando talento para unirse a este programa, que nadie sabía nada ya que era la primera vez que se hacía un programa de este estilo. Yo personalmente sentía que era algo verdadero, que se nos estaba dando la oportunidad de nuestras vidas al hacer eso, pero hubo cosas en mi casa que obviamente no lo querían de ese modo, ya que no veían los videojuegos como un trabajo verdadero. Bueno, al final mi mamá todavía tenía como ciertas dudas sobre el contrato, mi hermana, y era como de no lo firmes, o simplemente no querían que me fuera porque sentían que algo iba a pasar, pero me apoyaron hasta el final. Logramos sacar también lo que fuera para el Uber que me llevara, que me dejara en el aeropuerto y de ahí ya salí y viajé a Argentina. Cuando me vieron finalmente competir y vieron que estaba bien, que me estaban tratando bien en Argentina después de contarles ciertas cosas y todo, fue como de un alivio para ellos y también como que se abrió los ojos y vieron que los eSports sí son una opción y que hay veces que sí pueden salir cosas muy buenas de cosas que no te esperas. El único jugador de mi equipo que conocía de antes era Milo, los demás son nuevas personas que no conocía, no sabía que habían competido antes, no sabía nada de ellos, vi a McQueen ni siquiera sabía que era McQueen y no me había dado cuenta que era él hasta que mencionó que era parte de la Infinity y que era el support. Es una persona muy callada a primera vista, es un gran support y con Milo pueden llegar a hacer grandes cosas, incluso rivalizar a las mejores botlines del LB. Chevys me parece una persona muy... que siempre va a estar alegre, que siempre va a subir la motivación del equipo, que siempre los va a tener en un tono positivo, así que podemos llegar a hacer grandes cosas, ayudar tanto a Lukewear o a Milo y McQueen en la botlane. Tenemos una gran fuerza al ser parte de la Infinity Academy, ya que podemos llegar a tener contacto con la escuadra de Infinity de la LLA, podemos preguntarles consejos sobre líneas, match-up, no todo es mecánicas en este juego, hay que usar mucho la cabeza y siento que con un buen liderazgo puedes llevar a un equipo a la victoria, ya sea tanto en los play-offs como en la final. Me sentiría muy feliz de que mi familia me pudiera ver en la final de la EDH e intentaría lograr esa victoria o por lo menos dar un buen performance ante ellos para que puedan estar tranquilos y que puedan continuar jugando este juego y que no pensaran que no hay futuro en esto. Y más que nada, lo voy a dar todo en la midlane, espero nos apoyen hasta el final y sé que mis compañeros también lo van a dar todo para dar un buen performance y una decepción. ¡Azuma Queen! ¡Oparece a Musquillet! ¡Se quiere llevar al asesinato! ¡Oparece a Musquillet! ¡Se lleva entonces a Porky! ¡Esperen 19 minutos por mi venganza! ¡Dice a Musquillet! ¡El tipo está totalmente loco! ¡Que alguien por favor lo prene! ¡Tiene sed de venganza! ¡Suscríbete al canal!